Adora Hijo de Dios, vamos a adorar al Señor, porque Él es vivo y Él merece que se le adore y se le alabe. Cada día que puedas adorarlo, adóralo, adóralo porque Él es grande. ¡Hacia el Señor! Adoren soldados, adoren. ¡Adoren! ¡Hacia el Señor! ¡Hacia el Señor! ¡Hacia el Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Vamos! ¡Majestad! 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 ¡Vamos! ¡Tu gracia me controla el cual soy! ¡Majestad! ¡Vamos! ¡Majestad! ¡Vamos! ¡Majestad! ¡Vamos! 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 porque es bello gracias señor gracias padre, gracias majestad vamos majestad gracias así es señor será nada y tu me diste valor así es padre majestad 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 así es señor tu amor le cambia a la vida sí padre es presencia de tu majestad a ti te cantamos majestad porque sabemos que ahora vives por ahora vamos a celebrar que el señor vive vamos a celebrar que el señor vive vamos a celebrar que el señor vive por ahora vamos a celebrar que el señor vive con tu amor con tu amor con tu amor con tu amor por ahora vamos a celebrar que el señor vive con tu amor por ahora vamos a celebrar que el señor vive con tu amor con tu amor con tu amor por ahora vamos a celebrar que oe con tu amor por ahora vamos a celebrar que el señor vive con tu amor Kotabel con torch ¡Gracias! 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 ¿Quién vive? ¡Él vive! ¿Y por qué él vive nosotros podemos vivir? ¡Gracias! ¡Gracias a Dios por esta mañana! ¡Gracias! 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 bendición para sus vidas, que tu gracia se derrame sobre ellos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo les dé vida y les dé vida en abundancia, padre tú eres bueno, eres maravilloso, eres precioso, bendice a mis hermanas Señor que hicieron los alimentos hoy, allá atrás bendícele Señor, bendice la entrada y la salida desde ahora y para siempre, que tu gracia sea derramada ahora Señor, bendice, toca Señor cada persona, en el nombre de Jesús, amén y amén ¿por qué no le damos un abrazo a alguien? Bendícelo, en el nombre de Jesús que Dios te pasó, Miguel, thank you